¿Dónde están los machineros? ¿Dónde están los chileños? ¿Dónde están los chileños? Mujer mentirosa, orgullosa Si no quiere trabajar ¿Para qué sirve? ¿Dónde están los chileños? ¡Para Sofía Quispe! ¿Dónde está la coña de salvo? ¡Feliciteño Sofía! ¡Sobía Quispe! ¡A mí me quiso, le mando la mano! ¡Cierto, ya queríamos llegar! Ven, vete de mi lado ¿Qué es eso? Me reaccionará ¿No quieres trabajar? ¿Por qué me sirve? ¡Oye, vete, vete! Me reaccionará ¿No quieres trabajar? ¿Por qué me sirve? ¡Eso! ¡Mujer reaccionera! Si no quieres trabajar ¿Para qué sirves, oye? ¿Para qué, para qué sirves? A la basura, a la basura ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven ¡Prensión, nina! ¿No quieres trabajar? ¿Qué, qué? ¡Prensión, nina! ¡Ahora, ahora! ¡Prensión, nina! ¡Ven, ven! ¡Prensión, nina! ¿No quieres trabajar? ¿Qué, qué? ¡Ay! ¡Wilmer! Si no trabajas Si no monta la casa Mejor que se vaya Fuera de mi casa Mejor ser de niño Para toda la vida Me llevo del trabajo No estás en la canción Seguro que estabas ¿Y dónde? Me llevo del trabajo No estás en la canción Seguro que estabas ¿Qué cosa? Tomando cerveza Seguro que estabas Eso es una canción Tornada Me llego del trabajo, me estás en la casa, seguro estabas en una cara al mar Me llego del trabajo, me estás en la casa, seguro estabas tomando cerveza La viña, chingos y vanas, los de la mano de Cibicha, Cibicha, arriba de la mano de Cibicha Todas las viñas, más adelante, levanten las manos, arriba y arriba y arriba Los cheneros, 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 tuya, tuya, tuya Jesús, sígueme con Cuales Linda, mi chumibita, arriba, arriba, frente a las chenerosas Eso, don José Luis Pinera, Silvia López, 2018, su hermosa matrimonio Al verme en otros brazos, ¿qué dices, ah? Al verme en otros brazos, ¿qué dices, ah? Milera, esa, una, recordado nuestro cariño Y ahora, y ahora Al verme en otros brazos, ¿qué dices, ah? Y ahora pues ahora, a ver en medio de los brazos que dices ya Y ahora pues ahora, recortando nuestro cariño Y ahora pues ahora, recortando nuestro cariño ¡Échale! ¡Sí! Y ahora, y ahora pues ahora A ver en el brazo de otra mujer A ver en el brazo de otra mujer ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sumirnos en la decisión del amor! ¡Arriba! ¡La gente se te locía! ¡Los hermanos de puño! ¡Cómo se vacina! ¡Pero ahí! Cantuta, flor de cantuta, de mi coaza Cantuta, flor de cantuta, de mi esperanza ¡Tú fue el sencillo, la única flor de mi esperanza! ¡Tú fue el sencillo, la única flor de mi esperanza! ¡Y el ritmo! ¡Cantuta, flor de cantuta, de mi coaza! ¡Cantuta, flor de cantuta, de mi esperanza! ¡Tú fue el sencillo, la única flor de mi esperanza! ¡Tú fue el sencillo, la única flor de mi esperanza! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Abrina tribeño! ¡Dónde está la tribeño, dónde está la tribeño! ¡Dónde está la tribeño! ¡Dónde está la tribeño! ¡Aca no nos facturamos a nadie! ¡De Eima! ¡A saluda ahí! ¡A saluda ahí! ¡Al saludo, al saludo, al saludo! ¡Es elevencia! ¡Y los joyas! ¡Riva! Cervecita, heladita, estoy tomando Cervecita, heladita, estoy tomando Para olvidarte de tu cariño Para olvidarte de tu amorcito ¡Sí! Cervecita, heladita, estoy tomando Cervecita, heladita, estoy tomando Para olvidarte de tu cariño Para olvidarte de tu amorcito ¡Ay! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡La joya, la joya! ¡Para los bacheteros! ¡Este es el destino de los amigos de Cervecita! ¡Ay! 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 ¡Todos hermanos, mis hermanos! ¡Feliz Ziflani! ¡Dente Muñoz! ¡Wilber! ¡Wilber Chuna! ¡Y la pasa! ¡Amén! Cervecita, heladita, estoy tomando ¡Sí! Cervecita, heladita, estoy tomando Para olvidarte de tu cariño Cervecita, heladita, estoy tomando Cervecita, heladita, estoy tomando Cervecita, heladita, estoy tomando Para olvidarte de tu cariño Para olvidarte de tu amor ¡Los cheneros! ¡Arriba! ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde están los cheneros? ¡Arriba la rica se ve sus razas! ¡Solo para victorias, cariño! ¡Ahí! ¡Huyá! ¡Sí! ¡Huyá! 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 No bránsalo así Wilmer Sura Y vamos a zapatear con las hermanas de la joya Vamos a zapatear señores Gracias, gracias a la joya Puno La gente de Paseo Puno, Juliana La gente de Rosario, Ayolí y Belgar Boladillo ¡Eso! El borracho me da El borracho me da Yo no por tu culpa Amor traicionero Baila no, no, saló así El borracho me dice El borracho me da Yo no por tu culpa Mujer traicionero Yo salto, baila no, así Ay, así, Wilmer Que zapatear a mujeres Que zapatear a varones Sa, 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 sa Zapatea, zapatea, zapatea Rooo, re, 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 re Si la, ha, sa, 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 sa Sal baten, sal baten, sal baten Rooo, re, 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 re Así Se baila así y hace pas himedo se baja Y hace más y no se baila así Y hace más y no se baila así